El corazón renace, llega tu chico con glase Alerta señorita, es la hora del romance Vestido color rosa en un sueño detallado Es una profecía que lo nuestro va llegando Cantándole al amor, al cariño y al afecto No es algo nuevo que me gustes, he sido directo El angelito no se cansa de tirar las flechas Ni este loco enamorado que jamás olvida fechas Lo sé, tu vanidad se desborda por la city Monumental que pareces una capilla 60 Nada de sueñito cuando llega media noche Porque contigo te oro, quiero cerrar este broche No es ocasional que tengas celos de por medio Caray mujeres que estás por encima del promedio Bien conocen tú el amanecer y el firmamento La sonrisa que provoca siendo el primer pensamiento Todo, todo, todo de ti me cautiva por las noches Baby, todo, todo, todo de ti fue creado por Dios Solo para mí Todo, todo, todo de ti me cautiva por las noches Baby, todo, todo, todo de ti fue creado por Dios Solo para mí Te lo digo al oído, no quiero que sea un cumplido La barrera entre tú y yo hace tiempo ha caído Me aproximo a tu forma, conmigo rompes las normas He notado que juntos de otra forma te comportas Nena, desde aquel viaje es que te traje Unas ganas de amarte haciéndote un homenaje Próximamente seré yo quien te ponga el hospedaje Y quizá entre los dos va a aumentar este puntaje No me preocupan aquellos hombres que vienen por detrás Y es que del primer puesto tú nunca me bajarás Tampoco que te preocupen las mujeres que vendrán Mi corazón es tuyo y el de la entrada las vetará Tú me dices cuándo y dónde te caigo y nos vamos No creas que me vale el hecho de no verte a diario Poco a poco hacemos ruido Y los demás escuchan que nuestro amor unido por sí solo Siempre triunfa Me tienes de baboso con vestido Que por cierto, cada que lo usas Haces que si crea en lo eterno Funcione de tierno, creo que si también de terco De no serlo como tu corazón podría obtenerlo Alcatraces y rosas, tenga usted chiquita hermosa Prioridades de la prepa, aunque ahora por otra cosa Quizá dedicatoria fue la mera punta del iceberg Y con este exploramos si es que tenemos un chance Todo, todo, todo de ti me cautiva por las noches Baby Todo, todo, todo de ti fue creado por Dios Solo para mí Todo, todo, todo de ti me cautiva por las noches Baby Todo, todo, todo de ti fue creado por Dios Solo para mí Sobre tu me cautiva por Dios Lleva a laicia Todo, todo, todo de ti me cautiva por Dios No, todo, todo de ti me cautiva por Dios Que te guste por Dios Yo te gustaba por Dios Solo para mi cuarentena Como te guste por Dios Es tan fácil por Dios Y se despegad